Hola a todos, hoy vamos a seguir con algunos tips más para ir completando lo que ya veníamos haciendo. Hoy vamos a ver algunos ejercicios para la parte del tren superior y también vamos a ver algunos para piernas. Apoyamos la espalda contra la pared, dejamos las piernas flexionadas, la cadera apoyada también, la cabeza alineada sin apoyar por detrás. Con los brazos extendidos tomando dos pesos livianos tomo aire antes de comenzar, subo soplando y bajo tomando aire, subo soplando y bajo tomando aire, subo soplando y bajo tomando aire. En la misma posición hago flexionación del brazo. Tomo aire antes de empezar, subo soplando y bajo tomando aire. Subo soplando y bajo tomando aire. En la misma posición inicial, pongo por delante los brazos con los dorsos, las manos hacia arriba, tomo aire antes de empezar, subo soplando un brazo, vuelvo a bajar, subo soplando con el otro, vuelvo a bajar, y siempre cuando bajo, debo inspirar, subo soplando, bajo tomando aire, subo soplando, bajo tomando aire. Y ahora separado de la pared, flexiono tomando aire, y subo exhalando, repitiendo las mecánicas de extensiones y flexiones, como los ejercicios anteriores, cambiando los planos de ejecución. Obviamente este, se hace primero con un brazo, y después con el otro. Para el tren inferior, buscamos una silla, apoyamos la pierna extendida arriba, ponemos los brazos para equilibrarnos, bajo tomando aire, y subo soplando, dándole la amplitud que pueda manejar, ni más ni menos, tengo que estar cómodo. Obviamente, esto se hace con ambas piernas. Y con la misma posición, pero con las manos en la cintura, subo a puntas de pie, y vuelvo a bajar, subo a puntas de pie, y vuelvo a bajar, subo a puntas de pie, y vuelvo a bajar, y la ventilación, en este caso, es normal. De todos los ejercicios que vimos hoy, se pueden hacer tres o cuatro series de entre 10 y 15 segundos de cada uno. Bueno, como siempre, y como hacemos últimamente, estos son pequeños tips para ir agregando los planes que ya tenemos. Siempre recordar, que si los adecuamos, tenemos que sentir bastante placer al realizarlo. Cualquier ejercicio que nos haga sentir mal o nos moleste, los eliminamos, ya que nosotros no podemos moverlos para corregirlos. Por eso siempre la selección es de ejercicios básicos para hacer en casa. ¡Aguiarse mucho! ¡Aguiarse mucho! ¡Aguiarse mucho! ¡Aguiarse mucho! ¡Aguiarse mucho! ¡Aguiarse mucho!